Después se agarró el agua Después, se agarró el agua ...hue se agarró el agua San으�nos bears también Aquí no se agarró el agua Aquí no se agarró el agua No hayan visto una vez que no se quedaría No, no, no No, no No, no Estaba tomando la cosa No, no, no No, no, no Esto es el chico Esto es el chico Esto es el chico Ya lo veo si toman Debe que hay una vez que se separa Ahorita Debe el otro Luego otro Ahí anda un nuevo Que se sabe, me parla de encenderlos Es el hermano Es el hermano Es el hermano Pero uno se aparece una vez a ellos No se aparece al otro 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 Bueno, uno iré Cuatro ¿Cuántos tipos más? Cuatro 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 Cinco Cinco Cuatro 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 ¿Esto era el mayor? No era de más. Menor creo. ¿Menor que esto? No. ¿De esto? De los anhelos. Ah, no.